Alta de liquidaciones Mis datos En la página principal de la sede existe una sección llamada Mis datos, con todas las opciones para poder ver y gestionar toda la información del usuario autenticado. Para acceder a cualquiera de las opciones, necesitarás autenticarte con alguno de los sistemas de autenticación disponibles en nuestra sede. Servirá tanto el sistema clave como el certificado digital. También tienes disponible otro videotutorial, que puedes consultar en caso de dudas sobre cómo realizar este paso. Con la llegada de la administración electrónica, es más importante que nunca que mantengas actualizada tu dirección de correo electrónico, ya que es la manera en que podremos avisarte de cualquier novedad en tus activos y de la puesta a disposición de cualquier notificación importante para ti. Para modificar tus datos de contacto, puedes ver el vídeo Datos personales y medios de contacto. Alta de liquidaciones Si pulsas en Alta de liquidaciones, podrás generar tus propias liquidaciones en los tributos y tasas que están habilitados para ello. Podrás elegir entre la opción Simulación para comprobar previamente el importe al que ascendería tu liquidación en caso de que decidas darla de alta o bien crearla en firme con la opción Autoliquidación. Si pulsas la opción Autoliquidación, podrás rellenar los datos requeridos para cada tipo de ingreso y una vez completado, podrás calcular y dar de alta la autoliquidación. Obteniendo a continuación una carta de pago, que es el documento que podrás imprimir y presentar en el banco para realizar el pago, o bien realizar este pago de forma online en las entidades que dispongan de ese servicio para sus clientes, usando los datos que se incluyen en el propio documento. Una vez el banco remita al Ayuntamiento los cobros recibidos, podrás ver desde la opción Mis liquidaciones cómo tu liquidación pasa a estar en estado cobrada. Bienvenidos a la sede electrónica del Ayuntamiento de Benalmadera. ¡Nos movemos contigo!